Agradecemos a todos por estar presentes hoy aquí, especialmente al Intendente Municipal, a los funcionarios del Departamento Ejecutivo, a los concejales, a los tribunos de cuenta y al público en general. Nos encontramos en este recinto para celebrar un momento trascendental de la democracia que está cumpliendo cuatro décadas ininterrumpidas en nuestro país. El 7 de septiembre de 2023, la Junta Electoral Municipal, integrada por la doctora Cecilia Matías, la profesora Marcela Prados y la profesora Cristina Lager, emitió la resolución de proclamación de autoridades de un quillo a nivel local para el periodo 2023-2027, tras las elecciones llevadas a cabo en nuestra ciudad el pasado 4 de junio. En este sentido, el Consejo Deliberante quedó conformado de la siguiente manera. A partir de este momento, vamos a ceder la palabra a la secretaria del Consejo Deliberante, señora Melina Claudia Filippi, para dar inicio a la sesión preparatoria del Consejo Deliberante. Buenos días, ¿se escucha? Ahí tú. Buenos días. Buenos días. Se procede a lectura del orden del día. Sision preparatoria, acta 739, 2023, 9 de diciembre, 2023, 10 horas. Orden del día. Punto número 1. Apertura. Lectura del expediente número 1073 del 2023. Nota Jorge Dondo París. Punto número 2. Asuntos a tratar. A. Los concejales juzgan los títulos y la calidad de los mismos. B. Juramento de los señores concejales electos de la ciudad de Mujillo para el periodo 2023-2027. C. Elección de las autoridades del Consejo Deliberante de la ciudad de Mujillo, periodo 10 de diciembre de 2023 al 29 de febrero de 2024 y sus respectivos juramentos. Elección de presidente, elección vicepresidente primero y elección de vicepresidente segundo. Punto número D. Juramento del secretario del Consejo Deliberante de la ciudad de Mujillo, periodo 2023-2027. Y punto número 3. Cierre. Según el punto número 1 del orden del día, se da lectura de nota ingresada al Consejo Deliberante con número de expediente número 1073 del 2023. Mujillo, 7 de diciembre del 2023. Al Consejo Deliberante de la ciudad de Mujillo, presente. De mi mayor consideración, por medio de la presente, en mi carácter de concejal electo, periodo 2023-2027, manifiesto mi voluntad de que la doctora Graciela María Domínguez presida la sesión preparatoria del día sábado 2 de diciembre de 2023, en virtud de su experiencia como concejal de nuestra ciudad. Sin otro particular, saludos muy atentamente, Jorge Eduardo Páliza, DNI 11.558.966. De acuerdo al artículo 20 de la Ley Orgánico Municipal de la Provincia de Córdoba, número 8.102, corresponde al concejal de mayor edad presidir la presente sesión preparatoria en carácter de presidente provisorio. En este caso, correspondería el concejal electo, Jorge Eduardo Páliza. No obstante, atento a la nota de ahí anteriormente, y siguiendo el orden del concejal electo de mayor edad, la doctora Graciela María Domínguez va a presidir la presente sesión preparatoria en carácter de presidente provisorio. Se le cede la vaca. Hola, buenos días. Se le queda abierta esta sesión preparatoria, y vamos a tratar el punto número 2A del orden del día, que se trata de lo establecido en la Ley Orgánico Municipal de la Provincia de Córdoba, del 1.102, artículo 1, artículo 1, artículo 1 del reglamento interno del Consejo Deliberante, resolución 168 de año 2004, y sus modificatorias corresponden a los concejales que juzguen los títulos y calidad de los mismos. Está bien, yo quisiera escuchar, está bien, podría todo. Evaluado los títulos, calidad y derechos de los concejales electos, informo que a los efectos de los artículos 15 y 16 de la Ley Orgánica Municipal de la Provincia de Córdoba, número 8.102, que los mismos son válidos para el desempeño de los cargos elegidos por la ciudad de Unquilo, para el periodo comprendido entre el 10 de diciembre del año 2023 hasta el 10 de diciembre del año 2027. Se solicita la aprobación de los mismos. Bueno, señora presidenta, señores concejales, nuestro bloque, en virtud también de sugerencias que se han hecho con anticipación a la presidencia provisoria o al Consejo Deliberante, también estamos de acuerdo y no tenemos ninguna sugerencia, también en virtud de que se ha oído a este bloque, no hay ninguna objeción ni ningún cambio para la aprobación de los títulos de cada uno de los concejales electos. Gracias. Señor presidente, El bloque no hacemos objeción alguna en cuanto a la validez y calidad de los títulos. Corresponde, por lo tanto, se le debe a votación de este cuerpo legislativo, representado por los concejales electos, en cuanto a calidad y la validez de los títulos, el pibos se le avise a viva voz porque así le indica la ley número 8.100. voto afirmativo. voto afirmativo voto afirmativo voto afirmativo voto afirmativo muchas gracias pasamos ahora a tratar el punto 2B del orden del día que trata de lo establecido en la ley orgánica de la provincia de Córdoba en el artículo 3 del reglamento interno del consejo declarante resolución 168.2004 y se debe proceder ahora al juramento de ley y corresponde al presidente hacerlo en primer término y por fin juro por la patria y mi honor desempeñar el cargo de concejal de la ciudad de Monquillo haciendo cumplir y cumpliendo la constitución de la nación argentina la constitución de la provincia de Córdoba y la ley orgánica municipal número 8.102 si así no lo hicieron en la patria me lo denuncie gracias seguidamente tomaremos juramento de ley a los concejales en orden alfabético así que invitamos a José señor José Antonio Cabrino juráis por Dios y la patria desempeñar fielmente el cargo de concejal para el que habéis sido electo cumpliendo y haciendo cumplir la constitución nacional la constitución provincial y la ley orgánica municipal 8.102 si, juro que habéis sido electo que habéis sido electo que habéis sido electo desempeñar el cargo de concejal haciendo cumplir y cumpliendo la constitución nacional la constitución provincial y la ley orgánica 8.102 si, juro gracias a los que habéis sido electo que habéis sido electo Señor María Gabriela Faría, juráis por Dios, la patria de estos santos evangelios, ¿desempeñar fielmente el cargo de concejal cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y la Ley Orgánica Municipal 8.102? Sí, juro. Señor presidente, señor 14.102. Señor Jorge Antonio Lencinas, juráis por Dios, por la patria y por estos santos evangelios, ¿desempeñar fielmente el cargo de concejal cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y la Ley Orgánica Municipal 8.102? Sí, juro. Señor Elba Gladys Moyano, juráis por Dios y la patria, ¿desempeñar fielmente el cargo del concejal cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y la Ley Orgánica Municipal 8.102? Sí, juro. Así lo hicieron, señores, los santos evangelios. Señor Jorge Eduardo Parisa, Juláis por Dios, por Dios, por la patria y estos santos evangelios, ¿desempeñar fielmente el cargo del concejal cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y la Ley Orgánica Municipal 8.102? Sí, juro. Aplausos. 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 Bueno, yo pido en el punto anterior, que es el juramento de todos los concejales electos, ahora concejales en ejercicio efectivo, pasamos al punto 2.c, que trata del orden del día, que según resolución 8 del reglamento interno del Consejo Deliberante, le corresponde proceder a la elección de las autoridades en el presente Consejo que tendrá vigencia desde el 10 de diciembre de 2023 hasta el 29 de febrero de 2024 inclusive. Por lo que se debe elegir presidente, vicepresidente primero y vicepresidente segundo. Mociono para que la Presidenta del Consejo Deliberante de la Ciudad de Unquillo sea la concejal Graciela María Domínguez. Ante la votación realizada se coloca al Consejo a votación y solicitando que también lo haga a vivo. Aprobado. Seguidamente, mociono para que la vicepresidente primera sea la concejal, Elba Gladys Moyano. Ante esta moción, colocó al Consejo a votación. Afirmativo. 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 Corresponde ahora elegir al vicepresidente segundo del Consejo Deliberante para el periodo 10 de diciembre de 2023 al 29 de febrero de 2024. Afirmativo. Mozindo para que la señora María 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 Faría fuera la segunda vicepresidenta del Consejo. ante la moción realizada colocamos al consejo a votación afirmativo aplausos aplausos seguidamente elegido presidente vicepresidente primero vicepresidente segundo corresponde ahora tomar el juramento de ley a la presidenta del consejo del liberante y lo hará la concejal Elba Gladys Moya concejal Graciela María Domínguez juráis por la patria y vuestro honor desempeñan fielmente el cargo del presidente del consejo del liberante de la ciudad de Uguillo para el periodo comprendido desde el 10 de diciembre del 2023 hasta el 29 de febrero del 2024 para el que habéis sido elegida observando y haciendo observar la constitución de la nación argentina la constitución de la provincia de Córdoba y la ley orgánica municipal de la provincia de Córdoba 8.102 Sí, uno ¡Gracias! la Presidenta del Consejo de Liberantes toma juramento de ley a la Vicepresidenta Primera. Consejera Elba Gadi Ollano juráis por Dios y la patria desempeñar fielmente el cargo de Vicepresidente Primero del Consejo de Liberantes de la ciudad de Monquillo para el periodo compartido desde 3 de diciembre de 2023 al 29 de febrero de 2024 para el que habéis sido elegida observamos y haciendo observar la Constitución Nacional la Constitución de la Provincia de Córdoba y la Ley Orgánica Municipal 8.102 Sí, juro. Y la Ley Orgánica Municipal y la Ley Orgánica Municipal Corresponde seguidamente tomar el juramento a la Vicepresidente Segunda Consejal María Gabriela París Consejal María Gabriela Parías Juráis por Dios la Patria y estos santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de Vicepresidente Segundo del Consejo Deliberante de la ciudad de Monquillo para el periodo comprendido desde el 10 de diciembre de 2023 al 29 de febrero de 2024 para el que habéis sido elegida observando y haciendo observar la Constitución Nacional la Constitución de la Provincia de Córdoba y la Ley Orgánica Municipal de la Provincia de Córdoba número 8.102 Sí, juro. Gracias. Pasamos a continuación al punto 2 inciso D que trata de la elección del Secretario del Consejo Deliberante Mociono a la señorita Melina Claudia Filippi para cumplir dicha función solicitamos voto a viva voz Aprobado 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 Asustada Es la moción Tomamos el juramento de ley Aminia Gracias 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 Señorita, Melina Claudia Filippi, juráis por Dios, la patria y estos santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de secretaria del Consejo Deliberante de la Ciudad Bonquillo para el periodo 10 de diciembre de 2023 hasta el 10 de diciembre de 2027 y haciendo observar la Constitución de la Nación, la Constitución de la Provincia de Córdoba y la Ley Orgánica Municipal 8.102. FIC PUR. Agotado el temario del orden del día, damos por finalizada la sesión preparatoria del día de la fecha. Voy a decir solamente unas palabras, carácter personal y expresando la voluntad de los miembros del Consejo Deliberante, nos sumamos al aniversario de los 40 años de retorno a la democracia en un momento muy especial para nosotros porque somos protagonistas de este acto que es por excelencia un acto democrático que es el derecho de poder representar a nuestros vecinos. Así que bueno, muchas gracias y gracias a todos los familiares de los concejales por acompañarnos a nuestros compañeros de partido y el público general. Bueno y así damos por finalizado este acto, no sin antes recordar que mañana, justamente domingo 10 de diciembre, día de los derechos humanos, se va a estar realizando el acto de asunción de autoridades municipales. Los esperamos a las 20.30 horas en el Cine Teatro Municipal y quien así lo desee también puede participar de la misa que se va a estar celebrando a las 20 horas en la parroquia Nuestra Señora del Lourdes. Finalizada la misa, hacemos el acto de asunción a las 20.30 en el Cine Teatro Municipal. Muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias.